¡Hola el Clan Poderoso! Hoy estamos en la cocina, por eso voy con la bata, el delantal, porque vamos a hacer un pastel de taza para regalar en San Valentín, que es el día del amor y la amistad, a quien queráis, a vuestro novio, novia, pareja, mejor amigo, mejor amiga, ¡pues empezamos! Necesitamos una taza, una cuchara y un tenedor, harina, chocolate en polvo, un huevo, azúcar, leche, chocolate, sirope de chocolate y esencia de vainilla, aceite. Vamos a poner 4 cucharadas de harina en la taza, 2 y una más, y ahora igual con el azúcar, baja, azúcar, una, dos y dos más, esta es la última, vale, y ahora 2 de chocolate en polvo, y ahora tengo que mezclarlo todo y esto hará mucho ruido, así queda que un ratito vuelvo. Ahora que ya lo hemos removido todo, vamos a poner 3 cucharadas de aceite, 1, 2 y la tercera, y también 3 de leche, 1, 2 y 3, que puede ser que no se os haga como a mí, y un huevo, este es de las gallinas, más fresco no puede ser, un huevo entero, y ahora vamos a remover con un tenedor, y ahora que está todo revuelto, vamos a ponerle la esencia de vainilla, que no baja, poquito a poco, el chocolate a trozos, no hace falta que sean muy pequeños, porque después, se va al micro unas 3 minutos, sirope de chocolate, si tenéis uno que no cueste tanto salir como el mío, mejor. Y así queda. Espero que os haya gustado, lo hagáis en casa, y mmm, huele riquísimo, va a estar muy bueno, seguro que es un regalo muy fácil y económico, que le va a gustar a la persona que se lo deis. ¡Nos vemos! ¡Adiós!